Y en un cuarto dos amantes conversaban de su amor Mientras sus caras mojadas de llanto Tú me decías con dolor Cuánto siento marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Carela y dice y dijo Y en un cuarto dos amantes conversaban de su amor Mientras sus caras mojadas de llanto Tú me decías con dolor Cuánto siento marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Y decirte que tú eres Importante en mi vivir Que aunque tornie ya has llegado a mi vida Siempre te llamaré Te veré a la misma hora En la misma habitación Lloraremos y sonreiremos unidos De pasión los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol La cruz Que de espalda nos veías besarnos Y alegarnos sin querer Dos amantes que se quieren, no se pueden olvidar Que el amor es sueño en acta del que nunca, quisiéramos despertar Volveremos a encontrarnos, cerca del árbol aquel Que de espalda nos veían besarnos, y alejarnos sin querer Dos amantes que se quieren, no se pueden olvidar Que el amor es sueño en acta del que nunca, quisiéramos despertar Primer fuetazo, por ahí dice Karen la que eso está sonando nítido Sí, está sonando muy bonito, muy lindo, muy lindo Salud